Me agarra la mano y luego lo bailamos, saca la botella y se la toma de un trago Agradecer por supuesto al licenciado Alfredo Rojo de aquí del Hotel NB por facilitar las instalaciones Un añito más para hacer estas entrevistas y bueno también les queremos hacer la invitación Para todos aquellos que andan aquí en Guadalajara y no sepan en dónde hospedarse Pues cánganle aquí al Hotel NB porque saben que aquí es donde dicen que las cámaras no rechinen Así que pues si quieren comprobarlo, vengan aquí y espérense porque los van a atender de maravilla Y bueno ahora sí, vamos a empezar Aquí se quedan siempre ustedes, como el artista que tengo en esta ocasión Que quizás muchos de ustedes ya lo han de reconocer porque a lo mejor lo vieron en anteriores ocasiones Y decían, ah caray ese quien es, que toca, que canta, que hace O a lo mejor lo vieron precisamente con alguna otra agrupación ahí tomándose fotos, una presentación Pero bueno ahorita ya la está rompiendo en todos lados, en redes sociales, presentaciones Le está yendo bien chido Y si más preámbulo, y más ahora porque está Presentando una colaboración con Luis Ángel el Flaco Que a ver cómo le hacemos, dirían por ahí Así es, él es nada más y nada menos que Uciel Payán, ¿cómo estás Uciel? Andábamos aquí bien contentos, la neta, haciendo medios todo el día Salud para toda tu gente y que te conectaba, muchas gracias Eso es todo, y bueno no vienes sola, también viene muy bien acompañado Acá con su guitarrista, por acá ¿Tenemos más? Yo me llamo Irvin, soy segundo voz Y bueno ahorita estábamos diciendo atrás de cámaras Una situación que vamos a comprometer al chavo Porque Uciel Payán tiene una historia muy chida Uciel, antes que todo, platicar a la gente acerca de este tema Que estás promocionando a Dueto con el Flaco Tenemos entendido que esta canción ya se había grabado en anterior ocasión Porque cuando lanzaste varios duetos Y uno de esos precisamente es el que estás promocionando con Luis Ángel del Flaco Así es mi amigo, acaba de salir este 14 de enero Se llama A ver cómo le haces Es una canción que escribí al lado de mi compa Armando de Calibre 50 Este, es el primer sencillo que sacamos Por el canal de SLG Music Y a partir de hoy está por la cadena La Invasora Ahí la pueden pedir La Poderosa, perdón La Poderosa Este, y cómo se llama Bueno, La Invasora también la pueden pedir a donde sea, ¿no? A cualquiera de sus radio favoritas pueden pedir Este tema, a ver cómo le haces Y la verdad estamos muy contentos Porque, este, ese es la punta del iceberg Con esto arrancamos Este, tenemos 24 temas que se grabaron ese día Con diferentes duetos Inclusive algunas que vienen un servidor Pero es la misma producción Y espero que les guste bastante a la cliente Eso sí, este tema, a ver cómo le haces Este, platícanos cómo es que se dio esta colaboración con Luis Ángel del Flaco Ya tenías bastante tiempo platicándolo Había amistad de anterior tiempo Sí, claro La primera colaboración que hicimos con Luis Ángel Es un tema que hoy en día tiene 35 millones en YouTube Se llama La Vida Truncada Este, a raíz de eso se generó, pues, una amistad Estuvimos saliendo en varias ocasiones Allí en Mazatlán Onde vive él Y donde un tiempo estuve viviendo yo Este, y pues Se creó una amistad A la hora de estar escribiendo los temas Armando y yo teníamos una lista de los posibles Personas que podía hacer los duetos yo Entonces escribimos este tema para Luis Ángel del Flaco A ver si le gustaba Se la mandamos Le gustó Dijo que sí al instante Y fue como se logró esta colaboración Que se grabó aquí en Guadalajara, Jalisco Exacto Y bueno, hasta el momento hemos visto que en redes sociales Como lo dijimos Pues vaya que sí la está rompiendo No ha tenido buena respuesta por parte del público Y qué decir o no a través de los comentarios que te hacen llegar Sí, la verdad que sí Hemos estado creciendo en redes sociales Y sobre todo a partir de finales de año Que sacamos el tema con Santa Fe Clan Un tema que escribí para él Este fue bien recibido por el público Salió hace 15 días Estamos por llegar a los 2 millones de reproducciones en YouTube Se me fue hasta primer lugar en Spotify Ahorita tenemos arriba de 800 mil oyentes en Spotify Y la que tenemos el número uno es el Corrido El Güero De Santa Fe Clan Y a raíz de eso nuestras redes sociales crecieron bastante También por TikTok ayuda mucho Subieron muchas payasadas ahí Acabamos de hacer la semana pasada viral un video Donde estamos cantando un famoso corrido Que está sonando mucho Se llama El Ratón Este, pero al modo de comedia Ya saben, al modo de su compusión payán Llegamos a un retén Y pues obviamente al llegar al retén Pues lo quitamos ese Y pusimos otro tipo de música Música cristiana Y pues causó mucha risa Y mucha controversia Y pues ahí está por Alrededor de los 4 millones de reproducciones En una semana el video Caray, sí Ya ven que les decimos que Pues este chavo la está rompiendo por todos lados Y bueno, ya nos decía Referente a las colaboraciones que Que has estado haciendo Me agarra la mano Y luego No bailamos Sacra la botella Y se la toma de un trago